Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video de bloguera salvadoreña. Hoy Oscar les va a estar compartiendo un excelente video de cómo está cuidando los pollos. En este día les voy a estar mostrando cómo les doy mantenimiento a los pollos de mi princesa. Les voy a estar mostrando cómo les hago la limpieza de los pollos en las pailas, cómo se las lavo y también cómo va el trayecto donde están los animales. Vamos a estar botando lo que es el agua para limpiarla porque como pueden ver ya está bastante sucia. Vamos a estar botando el agua. Vamos a echar un poquito de lejilla. Y con un mascón lo restregamos. Vamos a cocinar un poco de leche. Rápido. Atención. Funcionar. Vamos a poner un poco de leche. Vamos a comer. ah y como pueden ver ya está lista se ven ahorita lo que es los fogos miren esta muy limpia ya quedo listo les voy a mostrar como va quedando miren ya está lista así es como estuvo quedando ya limpia la paila con el agüita de los pollos y por este otro lado lo que vamos a estar haciendo es barriendo el corral de los pollos para que ellos anden más en lo limpio el corral no está muy sucio lo que pasa es que cuando ellas se escarban sacan lo que es la piedra todas esas piedrecitas que están ahí nosotros las vamos a estar arrollando y las vamos a estar amontonando en otro lugar para que ellos anden en lo limpio y las dos las las sal los sal luego que ya hemos sacado lo más grueso de acá vamos a estar barriendo con esta escoba es una muestra que les estoy mostrando ahorita como yo limpio acá lo que es el corral voy a sacarlo el poquito que ha quedado eso mojado es del agua que estuvimos sacando de las pallas que estuvimos lavando ahorita voy a mostrarles de cómo voy barriendo y así este proceso lo voy a llevar en todo el corral les voy a mostrar cómo va a estar quedando como pueden ver ustedes así es como va quedando ya del corral de los pollos ah 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 estamos sudando la gota gorda mire ahí vamos ya lo que es barriendo acá así es como estuvo quedando ya limpio el corral de los pollos miren qué bonito se ve miren qué felices andan los animales en este momento mire está muy bonito lo que es que es el corral ya está bien limpio si pueden observar ustedes ahi anda el patillo también allá va corriendo miren qué bonito así es como estuvo quedando ya listo listo esto es rápido todo es proponiéndose y se hace bien rápido estado están bien felices los animales en lo limpio les vamos a estar trayendo la comida Bueno amigos, aquí estamos ya listos Les vamos a hacer la comida a los pollos Les echamos bastante agua para remojar Miren, así es como va quedando Y si se les pasa de agua, no importa, pues le echan Si tienen un poquito más de harinilla Le pueden echar Pero en esta ocasión nosotros ya tenemos más o menos La cantidad de agua que pueda llevar Miren Tiene que quedar ni muy dura Ni muy aguada Porque así es como le gustan a los pollos Miren como está quedando Ni muy dura, ni muy aguada Está en un punto perfecto Ya está lista para llevarle a los pollos Miren, que felices están comiendo Ahí pueden observarlo Ya tienen comida Y también por este lado tienen el agua bien limpia Miren Así como está quedando también Para que está limpia el agua El terreno también quedó bien limpio Y los animales ya comiendo Miren 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 Tigre, aquí anda mi amigo Siempre donde quiera que yo ando Ahí anda siguiéndome él Tigre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mírense de vuelta ¿Cómo estás amigo? También les cuento amigo Que estuve sembrando jardines Como pueden observar Pues esta es una palmerita Y pues ya le echamos el agua Este jardín se llama cenizo Miren este que bonito está Está bastante grande También estuvimos sembrando este otro Avispa o no sé cómo es que le llaman a este Miren este que bonito lleva la flor También estuvimos sembrando unas matas de tomate Del tomate grande Acá está una mata de chile Ahí va otro jardín para arriba También estuvimos sembrando También estuvimos sembrando Ya digita sembré un pedacito de jengibre Ya está pegado Acá está otro árbol Otro jardín Miren Otra Aquí van otras matas de tomate Aquí van otras matas de tomate Acá tengo otra Acá está otra Y este otro lado hay muchas más Ese es Espero que sean bonitas flores Miren este que bonito va Este ya se está aparrando bastante Miren amigo Qué chulada de flor tiene este Miren Está muy bonito Acá lleva otra flor Miren Así es como estuvo quedando lo que son los jardines ya sembrados Miren Bien bonitos Y nunca faltar Aquí anda mi amigo detrás siempre Hola tigre Miren Él siempre anda acá Donde quiera que yo ande Vaya Ahí está saludando Saluda por los amigos Mira Aquí anda tigre siempre detrás de yo Es mi amigo Él a donde quiera que yo ande Ahí anda detrás Antes andaba este Detrás de mi princesa florecita Pero Ahora pues anda conmigo Pues yo lo cuido muy bien Y pues aquí por los animales No sufren para nada Porque Los cuido muy bien Así como Mi princesa florecita Los cuidaba El mismo cuido Les estoy dando yo Miren por este lado Qué mata de chile Esta mata Si está bien hermosa Miren Qué bonita Se ha pegado acá Miren Cómo está esta mata De chile Ya pronto va a estar floreando Para obtener lo que es Los chiles Y miren Ahí va tigre también Tigre anda observando Mi trabajo Siempre que yo ando trabajando Ahí anda tigre Observando El trabajo Bueno amigos Hemos llegado hasta el final del video Espero que les haya gustado Y pues Lo poco que les estuve mostrando De lo que es Cómo limpie el corral De los pollos Y pues Espero que les haya gustado Muchas gracias a todas las personas Que se quedaron hasta el final del video Espero que les haya gustado Este No olviden suscribirse Al canal de Bloguera Salvadoreña A los que no se han suscrito Suscríbanse Le invitamos a suscribirse Y apachurrar la campanita De notificaciones Los vemos hasta el próximo video Adiós Adiós